Dos abatidos, estaba recargando Racimo Tengo que pusear Estoy dentro, eh, cubierto No puedo salir, queda uno, queda uno, queda uno Me curo Está conmigo, está conmigo, está conmigo Sal, sal, sal Cúrate, cúrate tranquilo, cúrate tranquilo Píchame, píchame, píchame Creo que sale por tu lado Come zona, creo, igual por la espalda, cuidado Sí, cuidado por la espalda Por aquí no sale Vale, ya es el último Y madre mía, vaya, vaya hostia Le he metido al de enfrente, le he metido un...